Vamos a meter una cosita, una buena movida, una linda actividad que se está desarrollando de manera bastante intensa en la ciudad de La Barriga, que está dando buenos frutos, que tiene obviamente buenos representantes también. Lo hemos invitado hoy a Santiago... 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 Sainte Lari. Sainte Lari, ahí está. Santiago Sainte Lari, que es instructor y además participa en Powerlifting. Santiago, ¿cómo va? Buen día, bienvenido. Buen día, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Vamos a tirarle un poquito de esta... A ver, ¿es nueva esta actividad para la ciudad de La Barriga o no? Para la ciudad de La Barriga, sí. Porque la empecé a hacer yo hace cuatro años. Yo estoy actualmente viviendo en La Plata, empecé a competir. Bueno, venía acá, me tocaba entrenar acá y bueno, los chicos que me viven en el gimnasio me empezaron a preguntar, che, ¿y qué es eso que hacés? Yo quiero hacer lo que vos hacés, mirá la fuerza que tenés para hacer sentadilla, mirá, levantás carga en peso muerto y bueno, a partir de ahí me decidí a armar un grupo de entrenamiento acá y darle la oportunidad a esos pibes que por ahí no es una actividad conocida acá en la ciudad de La Barriga como el culturismo, por ejemplo. Claro, claro. Pero es interesante, está bueno, está bastante bueno. Bien, así que si tenemos que definir un poco la actividad es levantamiento de peso. Levantamiento de peso, básicamente levantamiento de peso. Bien, y ahí entonces que hay que... Bueno, te estábamos hablando un poco con Seba hoy en la mañana temprana, vamos a llegar a darle lo que debe ser la rutina, ¿no? Para mantenerse en esa forma y en esa condición. Sí, sí. Bueno, tenemos una serie de comidas que realizar. ¿Cuántas? En mi caso yo estoy a día de hoy haciendo entre 6 y 7 comidas diarias porque el levantar carga también implica un gasto calórico importante. Claro. Y también te influye en el rendimiento ese gasto calórico. Bien. Cuanto vos más cantidad de comida comas, mayor va a ser tu rendimiento. Pero con esto no quiero decir que porque te claves una docena de facturas vas a rendir de 10. Claro. Hay que separar lo que son calorías basura, entre comillas, de calorías de calidad. Claro. Eso y también bancarse los entrenamientos porque no todos los días estamos al 100. Y muchas veces yo he ido sin ganas de entrenar, he ido con dolor de muela, engripado, con un mal día de trabajo, me peleé con un familiar, con mi novia. Bueno, en fin, un montón de cosas que hay que saber superar. Claro. Hay que saberlas superar. Bueno, pero un poco me imagino que esta disciplina te enseña eso, ¿no? Sí. Un poco como que te vas metiendo en esa línea, ¿no? Bueno, sobre todo lo que te enseña esta disciplina es a ser fuerte de cabeza. Claro. Te fortalece mucho la cabeza. Eso es esencial. Claro. Esencial. Eso puede definir si ganás un torneo o lo perdés. Mirá vos, mirá vos. Ahí se indigó y él te lleva. Sí. Yo, por ejemplo, el año pasado había hecho una pretemporada, enero, febrero, marzo, de 10, espectacular. Había tenido un torneo en abril, voy a ese torneo en abril. Y me acuerdo que estaba con la cabeza en otro lado. Y me fue mal. Me fue mal. Habiendo hecho esa pretemporada tan buena que yo decía, no, esto no puede fallar, fallé. Y he tenido otros torneos donde los entrenamientos han sido medio pelo por situaciones que estaba viviendo, pero la cabeza te puede jugar o muy en contra o muy a favor. O muy a favor, que es tremendo eso. En la vida de un deportista es que la cabeza es todo. La cabeza es todo. Es todo. La cabeza es todo, exactamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿con cuántos chicos estás trabajando acá en la ciudad? Acá en la ciudad con seis. Seis chicos. El otro día, bueno, fueron dos de acá de la ciudad a competir en un nacional en Neuquén. Y bueno, quedaron primero y segundo puesto, hicieron podio. Así que, como te darás cuenta, eso es lo que me llena a mí. Claro, claro. Que queden bien parados, que rindan bien y ver la cara de felicidad de ellos después de que logran su objetivo, eso no tiene precio. Qué lindo, qué lindo. Eso no tiene precio. Claro, tal cual. Bueno, esto requiere entonces de mucho levantamiento. ¿Cómo se arranca en esto? ¿Cómo se arranca en esta actividad? Mirá, yo te puedo decir cómo arranqué yo. A ver. Yo arranqué yendo al gimnasio. Normal. Estética. Simplemente estética. Hasta que en un gimnasio vi a un tipo haciendo un peso muerto realmente pesado. Le pregunté, che, ¿cómo haces vos? No, mirá, yo powerlifting. Casualmente ese tipo es un amigo hoy en día. Y me armó una rutina, más o menos, con ejercicios básicos. Porque powerlifting se basa en hacer tres levantamientos en tres ejercicios básicos. Sentadilla. Bien. Press banca. Bien. Y peso muerto. Es una sola repetición. Todos que te aniquilan. Máxima carga. Todos que te aniquilan. Entonces ahí arranqué y me gustaba. Dije, bueno, me vine por el lado de la fuerza. Esto me gusta. Esto me gusta. Y en 2020 fue cuando metí el primer torneo. Porque me hicieron dos amigos nada más. Que me decían, competí, competí, tenés fuerza, competí, competí, competí. Yo, viste, al principio como que no me animaba, no quería. Miedos. Tal cual. Eran miedos. Pero a día de hoy, mirá, cualquier persona de cualquier edad se puede meter en esta disciplina y la puede realizar tranquilamente. Bien. Lo único que hay que tener es constancia. Claro. Constancia con la comida y constancia con el entrenamiento. Bueno, a ver, eso que hablás de comida, ¿va con un nutri eso o no? ¿Te acomodás vos o cómo es la situación ahí? Sí. ¿O pedís una mano para que te orienten un poco? Yo pido una mano para que me orienten, pero cuando arranqué en su momento tenía un nutricionista que me iba a llevar. Marcando. Sí. Bueno, y un día de comidas tuyas, o una jornada completa, cuéntame, ¿te levantás a qué hora? ¿A qué hora arranca todo? Arranco a las seis, seis y media, meto 45 minutos de aeróbico en ayuna, que vengo acá al parque a caminar. Bien. Después de eso llego a casa, me baño y ahí viene el desayuno. ¿Que se compone de qué? Tres huevos. Bien. Cuatro tostadas. Bien. Media palta. Bien. Y un café. Bien. Eso para empezar. Eso para arrancar. Para empezar. Desayuno. A media mañana tengo 60 gramos de avena, dos scoops de proteína en polvo, el suplemento. Claro. Y dos cucharadas de pasta de maní. Bien. Eso es a media mañana. Bien. Y al mediodía ya estoy hasta acá de comida, pero tengo que comer, lo necesito para la actividad que hago. Son 200 gramos de arroz, 200 de brócoli y 200 de pechuga de pollo. Bien. Después vamos con la merienda. ¿A qué hora más o menos aparece una merienda? Y depende. Depende de qué tan ocupado esté en el día. Claro. Y depende de si tengo hambre o no. Bien. Yo te soy sincero, con la alimentación actual que estoy llevando, no tenés hambre. Claro. Al contrario, tenés que meterte la comida a la fuerza. Claro. Es más o menos como una etapa de lo que se conoce como volumen culturista. Claro. Que comen, 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 comen. Bueno, es una cosa así. La merienda, cinco claras, una yema, una banana y después la cena que es tipo nueve, nueve y media, son 200 gramos de arroz o 250 de papa, 200 de pechuga y verduras a gusto. A elección. Ahí te das como una especie de... Ahí tengo como el libre al verdío de... El permitido, digamos. Son verduras, tienen que ser verduras. Claro, verduras. Tienen que ser verduras. Y después, ¿te mantenés ahí en regla? O sea, imagino, cero alcohol, cero... Sí, yo desde ya que el cero alcohol, bueno, yo tuve un ACV a los 18, ahí tuve ciertas restricciones en cuanto a lo que son estupefacientes, alcohol, y como que eso fue también el puntapié para que yo hoy en día esté compitiendo y siendo atleta. Porque al ver que no podía, me pasó a los 18, yo veía que todos mis amigos salían de joda. Claro. Y yo no podía salir de joda. Entonces fue como mi escape, fue como mi salida. Ajá. Fue lo que encontré yo, que me gusta, para decir, bueno, no llevo, no salgo de joda, pero entreno, al menos. Claro, claro. Fue una cosa así. Volcarte directamente a la actividad. Mirá vos, qué loco. Y ahí entonces arrancó tu camino con este deporte. Sí, hace ya 12 años, más o menos, que estoy entrenando. Qué bueno. Y esa alimentación se repite todos los días de la semana. Todos los días de la semana. ¿Sos amigo de algún huevero o algo? No. Que hay que armarse, hay una mitad de esa. Bueno, en la plata compro maples al por mayor. Y claro, claro. La pechuga de pollo también al por mayor. Claro. Porque si no, no hay economía que... Que aguante. No, 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 no. Es imposible. Es imposible. Es realmente imposible. Qué bárbaro. Bueno, imagino que parte fundamental de la alimentación con los chicos con los que debes trabajar, lo mismo, ¿no? Sí, yo los oriento o los recomiendo a un nutricionista. Bien. Que fue mi nutricionista durante muchos años. Porque, bueno, en el powerlifting hay distintas categorías. Son por edad y por peso. Bien. Y como te decía hoy, antes de salir al aire, cuanto menos peces y más cargatires, mejor va a ser tu coeficiente y te vas a llevar los premios más sustanciosos, digamos. Ajá, ajá. Mirá vos. Así que menor peso, en corporal, claro, pero levantando ahí. Y más o menos, ¿cómo es la relación? Una persona que pesa 80 kilos, ¿qué peso puede llegar a levantar? No, eso no hay relación alguna. ¿No tiene relación? No, no, no. Porque vos mirás a los campeones mundiales de la categoría en la que estoy yo, hasta 82 kilos y medio, y en peso muerto te mueven 340, 350. No hay relación. No hay relación. Hay gente fuerte y gente más fuerte. Claro. Y lo que tiene este deporte que vos, por ejemplo, un año saliste campeón nacional, pero atrás tuyo vienen otro montón de atletas que están a esto de quitarte el puesto. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y siempre va a haber alguien que sea más fuerte que vos. Claro. A ver, imagino que por un lado debe ser también como un incentivo todo el tiempo, ¿no? Si llegaste ahí y ves que atrás te vienen y te quieren comer. Es el incentivo a mejorar, a progresar. Claro, claro. Bueno, a ver, entiendo que esto también, por lo que decir, tiene obviamente mucho de esto, de fuerza y demás, de la alimentación, pero ¿hay algo también de técnica o no? Para el momento del despegue del peso. Son muy, los tres básicos son muy técnicos. Son bastante técnicos. La gente piensa que es fuerza bruta, pero es fuerza, sí, no te lo voy a negar, tenés que tener fuerza. Tenés que tener, por ejemplo, para el peso muerto una espalda fuerte, unos femorales fuertes. Es para la sentadilla unos cuádrices fuertes. Para lo que es presbanca, pecho fuerte, tríceps, hombros. Pero es también bastante técnica. Hay, por ejemplo, en la sentadilla tenés barra baja, barra alta, cada una con su correspondiente técnica. En el presbanca muchos usan lo que es arqueo lumbar, que arquea en la espalda, para cortar recorrido. Es bastante técnico. Es bastante técnico también. No es decir, bueno, yo hago peso muerto, me tiro una competencia. Porque además es para ahorrarte lesiones. Claro, claro, claro. El objetivo es ahorrar, desde ya que en cualquier deporte... Ah, pero a ver, imagino que una lesión con ese peso, levantando ese peso, debe ser género, ¿no? Sí, sí, sí. En cualquier deporte existen las lesiones, son un gaje del oficio. Pero la idea es tratar de hacerlo de la manera menos nociva posible. Claro. También, por ejemplo, yo el año pasado cometí el terrible error de meter cinco torneos al hilo, uno atrás de otro, con un mes de diferencia. Me pasó antes de ir a un Panamericano en Tierra del Fuego, que tenía un desgarro en el bíceps. Por la sobrecarga de esos entrenamientos, las progresivas deshidrataciones para dar con el peso de la categoría. ¿Eso te lleva a perder mucho peso? ¿Perdés muchos kilos? Sí, sí. Yo he llegado a perder cinco o seis kilos en una deshidratación. La pasás mal, ¿eh? Se sufre. Se sufre. Se sufre un montón. Sí, 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 imagino. Y eso, obviamente, te repercute en todo. Te baja el rendimiento. Te baja el rendimiento. Por ejemplo, en un torneo, me acuerdo que habían ido unas chicas de acá, se tenían que pesar en la mañana y a las dos horas competían. Yo le digo, chicas, no se deshidraten porque su rendimiento va a estar por el piso. Puedo pensar que es un día sin tomar líquido, después tenés que ir a competir. No hay forma, no hay chance de que en dos horas recuperes todo eso que perdiste durante un día. Claro. Y ahí viene donde es jodido, digamos. Claro. Se complica un poco. Sí, sí, sí. Se complica un poco. Bueno, y esta parte de suplementos que decís, que a veces uno puede ver en redes sociales y demás, hay un montón de productos dando vuelta. Imagino que como en todos los ámbitos, no todo es bueno. Yo no diría que no todo es bueno, sino que la gente tiene tendencia a tomar cosas innecesarias. Bien. Por ejemplo, yo además soy entrenador general, además de preparar a estos chicos para que compitan. Me ha pasado de gente que tiene una alimentación muy mala, demasiado mala, y me vienen con el tarro de proteína. Mira, mira lo que me compré de proteína. Y ahí tenés que hacerle entender que... No es por ahí. No es por ahí. Mejor en su alimentación. Una vez que ya agotaron el recurso de la alimentación, que tarda bastante en agotarse, ahí vamos a sumarle los suplementos. O pibes que me dicen, no, 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 mirá, me compré una creatina. ¿Cuántas semanas de gimnasio llevas? Y dos, arranqué hace dos semanas. No sirve, no es así. Por eso te diría, no es que haya suplementos malos. Bien. Sino que hay que saber cuándo usarlo. Claro. Buenísimo ese dato. Ese dato, la verdad, que está bueno, porque está bueno también lo que decís, ¿no? Que primero hay que buscar la alimentación, hay que buscarle toda esa vuelta para tratar de hacerlo lo más sano posible. Por ejemplo, los pre-entrenos. Los pre-entrenos que tienen cafeína. Claro. Dosis. Que son como muy de moda, ¿no? Que manejan con el vasito para batir. Yo he visto gente en todos los gimnasios, no solo acá, en La Plata, en Capital Federal, mezclando bebidas energizantes con pre-entreno. Bueno, esa es la fórmula perfecta para tener un paro cardiorespiratorio. Porque te sube tanto la presión y vos decís, ¿pero para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué querés lograr con eso? Yo uso pre-entreno, sí. Lo uso cuando estoy liquidado. Después de un día de trabajo, que me levanté muy temprano, cuando siento que no tengo energía, ahí uso el pre-entreno. Si no, usualmente tomen café, les digo yo. Claro, claro. Antes de un pre-entreno tomen café. Claro. Que es lo más normal. Lo más normal, claro. Lo más normal. Ahí estamos viendo eso, que es una caminata ahí, ¿no? Sí, esos son los farmers, caminatas de granjero. Es tremendo eso, ¿eh? Tremendo. Más o menos, ¿con cuánto peso estás ahí? Y ahí estoy con 90 kilos. 90 kilos. 90 kilos por mano. Sí. Por mano, claro. Es una relación global ahí, un poco más amplio. Ese ejercicio sirve para fortalecer la espalda, bueno, te fortalece todo lo que es la zona media, el agarre también para el peso muerto. Y es un ejercicio más de Strongman, que es otra disciplina de fuerza, un poco más llevada al extremo, que yo recuerdo que, bueno, una de las cosas que me impulsó a hacer esto fue tener 8 o 9 años y ver en ESPN a los Strongman. Los Strongman son los que tiran aviones, empiezan camiones, levantan las piedras gigantes. Y yo dije, me gustaría hacer eso algún día. Me gustaría. Eso fue una de las cosas que me impulsó a arrancar con esto. Arrancar con esto. Buenísimo. Bueno, Santi, entonces, ¿enternás acá en Olavarría? ¿Tenés lugar para entrenar o no? Mirá, acá en Olavarría es curioso lo que me ha pasado. Ajá. Porque un gimnasio de powerlifting, propiamente dicho, con el material adecuado, acá en Olavarría la realidad es que no hay. Lo hay. Yo una vuelta voy a Soho, un gimnasio que está en La Colón. Sí, sí, sí. Y, bueno, hablo con el dueño. Me dice, sí, entrená, no hay problema. Bueno, que eternamente agradecido con Ale, porque es un grosso. Me dio lugar para entrenar, me dio lugar para mis alumnos. Y él no tuvo problema. Era cuando yo recién estaba arrancando con esto, hace cinco años. Después recuerdo que voy a otro gimnasio, no voy a dar el nombre, y por hacer una sentadilla muy pesada, me echaron. Porque decía que les iba a romper las barras. Yo creo que también pasa por el desconocimiento. Claro. Como es una actividad que acá no se ve o no se veía, ahora sí se está viendo un poco más. Para mí eso era por desconocimiento. Claro. Y hay una realidad, no hay gimnasios que, porque vos para levantar pesado precisás kilos, antes que nada. Antes de material adecuado, material de competencia, precisás tener los kilos. Y, por ejemplo, otro día hablaba con un pibe de acá que me había mandado al Instagram y me dice, no, en mi gimnasio, como mucho, tengo 200 kilos en total con todos los discos. Claro. Y vos me decís, ahí puede entrenar powerlifting. Y si es alguien que recién arranca, por ahí sí, pero va a llegar a un punto donde se va a estancar. Ya, claro. Tenés un límite. Claro. Y además es molesto para el resto de los usuarios del gimnasio. Claro, que le esté sacando todo. Porque que un pibe solo tenga una barra completamente cargada. Claro. Soho, lo bueno que tiene es que hay muchos kilos. O sea, tenés discos para tirar para arriba. Y desde ya, ya te digo, la buena onda de Ale que me dejó entrenar ahí, me dejó llevar a los chicos míos ahí. Eso, para mí, es impagable. Claro, claro, claro. Bueno, te queremos agradecer, Santi, por la visita. ¿Tenés competencia próxima? ¿Ahora se te viene algo para...? Tengo un torneo en Chile, el 5 de octubre. Bien. Es de peso muerto solamente. ¿Lo vas a encarar a ese? Sí, tenía un Panamericano en Colombia, pero, como te digo, no podés meter muchos torneos al hilo porque te terminás rompiendo. Destruyendo. Paso factura. Paso factura. El deporte es sano, pero tampoco tenés que excederte. Con los años, ¿esto puede llegar a tener alguna consecuencia o no? Articulaciones, digo, no sé. Rodillas, me imagino, que es el problema que... Depende de qué tipo de competidor seas. Si sos un competidor agresivo, ¿qué torneo que hay? ¿Quiere ir? Y ahí yo te diría que sí. Ahora, si sos más conservador, ahí no tenés problema. Claro. Yo, por ejemplo, en el torneo de Neuquén conocí a un tipo que tiene 55 años con dos hernias de disco y en peso muerto estaba levantando 220 kilos. Claro, está impecable. Yo tengo un tío que tiene hernias de disco y no se puede mover. Está en un momento demasiado complejo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Santi, loco, muchas gracias por la visita y a seguir metiéndole rosca con esto. Gracias a vos por invitarme. Y sí, hay que darle nomás. Hay que darle. Perfecto, perfecto. Santiago, sé claro. Y señores, charlando con nosotros un poquito en esta mañana sobre el powerlifting, esta linda movida que, bueno, tiene esto de levantar mucho peso, de una estructura verdaderamente genial, que tiene mucho que ver con la cabeza, con la disciplina, con la constancia y con la cabeza como para poder estar siempre en buena forma.